Colombia sí va a estar en el próximo campeonato mundial, pero de patinaje artístico que se disputará en Alemania y una de sus figuras es Alison González, quien hoy está celebrando su mayoría de edad. Por fin y luego de estar patinando durante 13 años, se le cumplirá el sueño de ir a un campeonato mundial a Alison González, en la modalidad de danza. Fuimos a competir al suramericano en Chile, traje dos medallas de plata, pues ahí me gané el cupo. La deportista se puso sus primeros patines a los 5 años cuando sus padres le regalaron unos en diciembre y no solo aprendió a montar, sino a bailar. Me gusta mucho esa combinación de elasticidad, del baile, la danza, lo clásico. Su primer título nacional lo consiguió en la categoría preinfantil a los 10 años, luego ganó una infantil y desde hace dos años se convirtió en la mejor juvenil del país. En la danza obligatoria tenemos que trabajar un poquito más de velocidad y en la danza libre tenemos que trabajar mucha más fluidez en los trabajos de pies. Su talento lo perfeccionan en el patinódromo y sus estudios de publicidad le ayudan para promocionar su deporte. Hago a veces afiches para los campeonatos. Tiene mucho por corregir y aprender, pero está muy motivada por asistir a su primer mundial en Alemania. En patinaje artístico estar entre el top 10 ya es muy, muy significativo. Su coreografía debe tener saltos obligatorios, giros y mucha agilidad en los pies, para que su presentación le salga lo más perfecta posible.